FUNDAMENTOS DEL APRENDIZAJE EN PERROS NEUROBIOLOGÍA DEL APRENDIZAJE Y LA EMOCIÓN Hola, ¿qué tal? En esta ocasión voy a hablar sobre neurobiología porque considero que es importante irse un poquito a los orígenes de las cosas, saber de dónde surgen desde la perspectiva más profunda También ya que estoy, aviso de que quizás ponga algunas imágenes que puedan incomodar a más de uno, pues por ejemplo una disección en la que sale un neurólogo con un cerebro que ha sido de un ser humano Yo evidentemente intento que sea bastante digerible, o sea que tampoco he buscado escenas que al menos a mi entender quizás porque yo estoy muy acostumbrado no son escenas que uno pueda asustarse Pero bueno, por si acaso uno es muy escrúpulosos con estas cosas pues yo ya aviso En un principio he considerado importante hablar sobre estos estos mecanismos biológicos que están detrás de las motivaciones y de los aprendizajes Más que nada porque si no entendemos qué es lo que hace que las cosas puedan suceder podemos estar más expuestos a la opinología Esto desde una perspectiva vamos a decir profesional si trabajas con perros es importante a nivel de que en el momento en el que entiendes cómo funcionan ciertas estructuras ciertos comportamientos que se relacionan con esas bases neurofisiológicas también te permite que entiendas dónde están los fallos por ejemplo de vamos a decir las técnicas que se han utilizado siempre y mejorar o las que ya están o crear nuevas técnicas que puedan hacer que el perro mejore mucho más rápidamente Estoy hablando evidentemente sin necesidad de fármacos y cosas así Evidentemente los vídeos sobre neurobiología pues van a requerir un cierto esfuerzo y muchas ganas de querer aprender y a nivel profesional si eres profesional pues te van a venir bien y si eres una persona curiosa pues lo mismo hasta te interesa Así que nada sin más vamos a ello El encéfalo es el centro de mando del organismo integra los impulsos sensoriales es responsable del pensamiento la memoria las emociones la temperatura y en definitiva es responsable de dirigir todas las funciones internas del organismo se compone de tres grandes divisiones cerebro cerebelo y tronco encefálico dirige las acciones del organismo con el fin de lograr la homeostasis o autorregulación El encéfalo contiene circuitos altamente especializados e interconectados entre sí capaces de provocar estados subjetivos evolutivamente funcionales Uno de estos circuitos es especialmente interesante debido a su enorme influencia sobre el resto de circuitos emocionales Se le conoce como sistema de recompensa cerebral sistema de refuerzo sistema del placer y evitación a la aversión o como sistema de búsqueda en neurociencia afectiva Este último parece ser el nombre más adecuado ya que según las evidencias cumple más fielmente con la función biológica que le corresponde Aún así los nombres sistema de recompensa o placer son las definiciones más utilizadas ya que en cierto modo parecen ser los más descriptivos Por otro lado los nombres sistema de refuerzo o reforzamiento han sido utilizados preferentemente en el campo de la psicología por algunos conductistas probablemente porque este nombre parece encajar mucho mejor con la jerga de ese campo En el ámbito científico históricamente se ha evitado en medida de lo posible utilizar algunas palabras que pudieran dar pie a lo que muchos entienden como humanizaciones El miedo a hablar sobre sentimientos afectivos en los animales no humanos mantuvo estancados durante muchos años este tipo de investigaciones Skinner años después de plantear un conductismo que renegaba de los procesos subjetivos de la mente tuvo que introducir las emociones como parte integrante de las cogniciones ¿Cómo hablar de refuerzos y castigos sin emociones? Efectivamente para que algo refuerce tiene que ser gratificante y para que algo sea un castigo tiene que causar desagrado ambas cosas son sentimientos afectivos y por tanto sin estas emociones no tendríamos los procedimientos conductistas de la famosa caja negra de Skinner años después Skinner consciente del error añadió el mundo de las emociones a lo que definió como conductismo radical En cualquier caso el mundo subjetivo de los procesos mentales y las emociones no humanas estuvo tan vetado que los científicos eran conscientes que investigar y hablar sobre estos temas podría suponer autodestruirse como científico Así pues científicos en los que se encontraban neurólogos fisiólogos conductistas o etólogos prefirieron evitar cualquier camino que pudiese llevar a este tipo de encrucijadas del mundo subjetivo o la pseudociencia Esto también condujo a evitar definiciones como placer que evocasen cualquier referencia a la capacidad de otros seres vivos a tener percepciones afectivas por lo que se prefirió hablar de reforzadores El sistema búsqueda que se escribe en mayúsculas por ser un nombre científico fue popularizado por Yaaak Pankseep que fue uno de los neurocientíficos más relevantes en el campo de la investigación de la neurociencia afectiva Pankseep incidió en la importancia del error que supuso definir un sistema de recompensa ya que según las evidencias sabemos que el organismo más que responder al incentivo responde a la excitación por la consumación Dicho de otro modo la sensación de placer es más intensa justo antes de conseguir aquello que nos proporciona placer que la propia consumación El deseo la búsqueda relacionada con cualquier emoción primaria y la ansiedad anticipatoria promueven y energizan las motivaciones y las acciones Esto apunta a que el animal ha de ser proactivo En cambio la percepción conductista expuso al animal como un ente pasivo que se mueve principalmente para lograr mantener la homeostasis Conrad Lorenz también conocido como el padre de la etología que es la ciencia que estudia el comportamiento animal en su medio propuso el llamado modelo hidráulico para dar explicación a cómo los animales activan respuestas instintivas de restauración homeostática Hoy día sabemos que este modelo resultó estar incompleto Por cierto la homeostasis es el estado de equilibrio endógeno o interno que permite la vida del organismo Tanto el medio externo como el interno están en constante cambio Si el organismo no es capaz de restaurar los elementos que lo componen perderá su equilibrio homeostático y morirá Para evitar que esto ocurra el animal se adapta por medio de cambios de comportamiento esenciales para su supervivencia Pero como veremos más adelante conservar la homeostasis no puede ser un estado en el que el animal espera a que aparezcan desequilibrios que suplir Por ejemplo cuando hay falta de nutrientes el animal busca alimento motivado por las señales del hipotálamo lateral que es una estructura límbica involucrado en la sensación de hambre induciendo una sensación desagradable que presiona o motiva al animal para iniciar las secuencias innatas especie específicas de búsqueda de alimento Una vez el animal está saciado los núcleos ventromediales hipotalámicos enviarán la señal de saciedad que inhibe el centro de alimentación Ahora bien antes de que el hipotálamo lateral esté avisando de la necesidad de ingerir alimentos el organismo ya está activo Lo mismo aplica para el resto de sistemas El sistema búsqueda fue estudiado por primera vez en 1953 por Olds y Milner aunque por aquel entonces no le pusieron este nombre En los años 80 los científicos se centraron en el estudio sobre los efectos de la dopamina en estos circuitos A partir de entonces se popularizó con el nombre de sistema de recompensa cerebral o sistema de refuerzo Fueron las observaciones sobre los comportamientos anticipatorios los que hicieron sospechar a Olds que debía haber algo más profundo tras el funcionamiento de este sistema que llamó sistema del placer nombre que por cierto debió incomodar a muchos científicos de la época Aunque muchas áreas del cerebro eran capaces de aprender a anticipar la recompensa eran las neuronas del área hipotalámica lateral del prosencefalo medial las que mostraban las primeras señales de anticipación Sin saberlo Olds descubrió un sistema de anticipación ansiosa de recompensas a diferencia de un sistema que registra el placer del consumo de recompensas Años antes del fallecimiento de Olds discutió con Pankshipp sobre esta hipótesis sintiéndose intrigado al comprobar que su trabajo electrofisiológico era consistente con la idea de la excitación anticipatoria Pankshipp por su parte promovió esta descripción de los sistemas neuroafectivos Aún así se han mantenido los nombres con los que se popularizaron En cualquier caso utilizaré sistema de recompensa o búsqueda indistintamente aunque considero que es conveniente tener en cuenta estas diferencias ya que nos ayuda a entender con más precisión su función Se suele ver al sistema de recompensa como una serie de núcleos cerebrales concretamente tres área tegmental ventral núcleo acúmbens y corteza prefrontal que ante la consumación de una conducta o evento positivo para el organismo induce una sensación placentera Lo interesante es que la activación del sistema de recompensa está en su mayor pico justo antes de la consumación En 1971 Urban Ungersted descubrió este conocido sistema de dopamina ascendente que inicia su trayecto en el área tegmental ventral pasando por el haz del prosencefalo medial del hipotálamo lateral hasta llegar al núcleo acúmbens que es un núcleo conocido por tener un papel principal en la experimentación del placer El núcleo acúmbens controla la secreción de la dopamina el área tegmental ventral produce y libera la dopamina y la corteza prefrontal medial inicia la acción y la motivación para lograr la conducta relacionada con la activación de la sensación de placer Estos circuitos se denominaron vías de dopamina mesolímbica y vías de dopamina mesocortical palabras que hacen referencia a su paso por el mesencefalo situado en la base del cerebro el sistema límbico que son estructuras subcorticales relacionadas con las emociones primarias en mamíferos y la corteza prefrontal que es el centro ejecutivo responsable de las cogniciones la vía mesolímbica que conecta el área tegmental ventral y el núcleo acúmbens se relaciona con la sensación de placer y las emociones agradables y la vía mesocortical que está compuesta del área tegmental ventral y corteza prefrontal se relaciona con las motivaciones para producir las acciones que conducen a los objetivos si tu perro tiene problemas de comportamiento puedes concertar cita previa en el correo etologiacanina eduardorodriguez arroba gmail punto com ¿tú qué? ¿tú no me querías comer a mí? ¿eh? ¿no me querías comer tú a mí? cabroncete cabroncete m